¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿No es un abrazo? ¿No es un abracito? Uy, qué abrazo. Uy, qué abrazo. Uy, qué abrazo. Uy, como aquí. Uy, qué abrazo. Y te doy besitos en esta cabezota. Tan grande que tiene mi riquín. Tan grande y tan sensible. ¿Vale? ¿Vale? Ah, qué bueno. ¿Vale? 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 ¿Vale?